Números capítulo 28 Será el holocausto continuo, y el un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las dos tardes, y la décima de un hepa de flor de harina, amasada con una cuarta de un hin de aceite molido, en presente. Es holocausto continuo, que fue hecho en el monte de Sinaí, en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová, y su libación, la cuarta de un hin con cada cordero, derramarás libación de superior vino a Jehová en el santuario, y ofrecerás el segundo cordero entre las dos tardes, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor de suavidad a Jehová. Mas el día del sábado, dos corderos de un año sin defecto, y dos décimas de flor de harina, amasada con aceite, por presente, con su libación, es el holocausto del sábado, en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Y en los principios de vuestros meses, ofreceréis en holocausto a Jehová, dos becerros de la vacada, y un carnero, y siete corderos de un año sin defecto, y tres décimas de flor de harina, amasada con aceite, por presente, con cada becerro. Y dos décimas de flor de harina, amasada con aceite, y dos décimas de flor de harina, amasada con aceite, en ofrenda, por presente, con cada cordero. Holocausto de olor suave, ofrenda encendida a Jehová, y sus libaciones de vino, medio in con cada becerro, y el tercio de un in con cada carnero, y la cuarta de un in con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes, por todos los meses del año, y un macho cabrillo, en expiación, se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo, con su libación. Mas en el mes primero, a los catorce del mes, será la pascua de Jehová, y a los quince días de aqueste mes, la solemnidad, por siete días, se comerán ácimos. El primer día, santa convocación, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis por ofrenda encendida en holocausto a Jehová, dos becerros de la vacada, y un carnero, y siete corderos de un año, sin defecto los tomaréis, y su presente de harina, amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, y dos décimas con cada carnero, ofreceréis. Con cada uno de los siete corderos, ofreceréis una décima, y un macho cabrillo, por expiación, para reconciliaros. Esto ofreceréis, además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto, ofreceréis cada uno de los siete días, vianda, y ofrenda encendida, en olor de suavidad a Jehová, ofrecerse a, además del holocausto continuo, con su libación. Y el séptimo día, tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, además el día de las primicias, cuando ofreciéreis presente nuevo a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor de suavidad a Jehová, dos becerros de la vacada, un carnero, siete gorderos de un año, y el presente de ellos, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero. Con cada uno de los siete corderos, una décima, un macho cabrillo, para hacer expiación por vosotros, los ofreceréis, además del holocausto continuo con sus presentes, y sus libaciones, sin defecto, los tomaréis.